Seguimos aquí, aleluya, no se me vaya, santo es el nombre de Jesús, usted sabe que el Dios que lo tiene aquí a usted y a mí es el Dios Todopoderoso, usted tiene eso, que aquí no estamos hablando de un pichingo, aquí no estamos hablando de un diputado, a uno de allá del municipio, a uno de allá de la presidencia, no, 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 aquí estamos hablando de un pichingo, aquí solo siguen los de la tierra, aquí no habiendo lo que existe, aquí es libertadero, aquí le da la fuerza para que la muerte, para que exalte a ese Dios que entramos, a ese Dios que reciclamos, a Dios en nombre de Jesús, aleluya, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en su presencia, amén, de estar en su presencia, aquí está la presencia de Dios, usted con sus ojos físicos, solo ve, los vemos unos a otros, pero si usted abre los ojos Julián, aleluya, que ahí el ejército de Jehová, adorando de la gloria, justamente con su iglesia, adorando de la gloria, justamente con su pego, amablados en nombre de Jesús, aleluya, saltando el nombre de Jesús, Mientras yo meditaba en la palabra Meditaba en el Dios que yo adoro Y en el Dios que yo exalto Amén Y al Dios que yo adoro No le importa si usted vino muerto Aquí se va a resucitar Al Dios que yo adoro No le importa si usted vino débil Aquí va a recibir la fuerza El Dios que yo adoro Si usted vino enfermo Que hay sanidad Si usted necesita un milagro Que hay un milagro para usted Yo no sé usted cómo vive este lugar Pero aquí está Dios de la gloria Aquí está el Dios todo poderoso Que le va a recibir su fecha No le importa la fuerza No le importa la fuerza No le importa la unción Aquí está la unción El santo en la vez A lavaros en el nombre de Jesús Aleluya ¿Quién vive? No ¿Quién vive? No Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Aquí lleno de la gloria Se ha libre esta noche Mientras lloraba por este evento El Espíritu Santo El Espíritu Santo me habló Yo no sé Si usted cree que Dios habla El Dios que yo adoro Tiene boca y se habla Tiene pie y se anda Tiene mano y se boca Amén El Dios todo poderoso El Dios que yo adoro Ya lo supo El Dios que yo adoro Hay Dios que yo adoro Y Dios que yo adoro No hay nada imposible para él Él es el que hace todas las cosas Y el creador de todo lo que existe Amén No importa el ser humano Que quede afuera Que es orgulloso Que es altivo Que dice que él lo cree a Dios A él no le importa Si tú crees en él Pero él fue el que te formó Y él fue el que te hizo Y él es el que te da la vida Amén El Espíritu Santo me abre y me dice Le vas a hablar a mi pueblo Que se prepare Y le vas a decir a la gente Que te escuchen Agarte cuando llegue el sonido También que se prepare Amén Pero Dios me habló brutalmente Y me dijo Dile a mi iglesia que se prepare Amén Mucha gente dice Que es piedra Que es duro Pero cuando la unción Dios toca las piedras Sale agua de las piedras Amén Aleluya Si aquí se levanta la iglesia Con unción y poder Aquí va a correr agua Para el que haya agua viva Para el que se case ahí Alabado Señor Mede el sol Aleluya La iglesia no necesita Tanta cosa Y tanta mujer Que se educan ahora Amén La iglesia necesita Actuidad en el Espíritu Santo La iglesia necesita Estar comprometida con Dios La iglesia necesita El anillo Se lo comprometa Con la iglesia de la gloria Porque cuando usted Tiene el anillo Y está comprometido Delante de la gloria Sabe que significa El anillo Actuidad y poder Usted tiene poder Y usted tiene actuidad Todos los santos de la gloria Va a defender Toda la gloria La hechicería Que se levanta En costa del pueblo De Dios Aleluya Yo quiero que nos vayamos A San Mateo Aleluya Santo es el nombre De Jesús Lo siento a Dios Aquí yo no sé usted Hermano Aquí está la presencia De Dios Aleluya Alabado sea el nombre De Jesús De Nazaret San Mateo 25 El verso 10 Quiero leer Un Verso Nada más Aleluya Lo tenemos Cuando lo tenga Usted se pone En pie Reverenciando La santa palabra De Dios Dice que el cielo Y la tierra Pasará Todo pasará Pero no su palabra Su palabra Tiene que cumplir Al pie de la letra Amén Lo hacemos honrando Al padre Al hijo Y al espíritu santo La iglesia dice Amén El Dios mío La iglesia dice Aleluya Pero mientras Ellas iban A comprar Viene el esposo Y las que estaban Preparadas Entraron con él A las bodas Y se cerró La puerta Amén Yo quiero que usted Alce su mano derecha Y dile a Dios Que le hable Y que Dios hable A todos los que están Escuchando a través del sonido Oh Dios Todo poderoso Venimos delante De tu presencia Padre Que sea tu Espíritu Santo Traiendo esa palabra Que cambie Que direcciones Y que de actuar Y que de actuar Y que de actuar Y poder a tu pueblo Que sea tu Trae esa palabra Que convenza Al hombre Y a la mujer De pecado Que lo esté escuchando Ahí En el nombre Poderoso De Jesús Yo quiero La iglesia Hablando Yo quiero Que la iglesia Abra su boca Alabado Es el nombre De Jesús Oh Santo Espíritu De Dios Honrado Y glorificamos Ese nombre Que sobre todo El hombre Santo Santo En el Dios De Israel Santo Santo En el Dios Todo poderoso Honrado Y glorificado El nombre Que sobre todo El hombre Venimos despejando Los aires En este lugar Venimos despejando Cielos abiertos En este lugar Todas brujerías Se rompan Todas necesarias Se rompan Todas tardes De las brujerías Dejan de subir Los demonios En el nombre De Jesús De la sangre Porque este lugar Está consagrado Para que se mueve el poder Para que el reino De Dios Se va a vivir En este lugar Oh Espíritu Santo De Dios Mita hablamos Tu palabra Que tu compensa Y los corazones Que tu rompa Las cadenas Que tu rompa La atadura Padre celestial Que el sugo Se acudra Que la puerta Se hizo Y los argumentos Se han derribado Háganos el nombre De Jesús Aleluya En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ven en palma Ven en la gloria Y pueden sentarse ¿Quién vive? Seguimos aquí Seguimos aquí Dispiertes hermanos Aquí está Dios Y dice que los dormidos También los dispiertan Váyase despertando Amén Aleluya La palabra de Dios Habla de una parábola De las diez vírgenes Oiga bien Yo quiero que la iglesia Me escuche bien esto Porque con la iglesia Que quiere empezar esta noche Diez vírgenes Dice que cinco eran prudentes Y cinco eran insensatas Amén Aleluya Pero cuando la palabra De Dios me marca Diez vírgenes Usted sabe que significa La palabra vírgenes Algo que es apartado Amén Aleluya Y esto es lo que la iglesia Se ha acogedado En estos últimos tiempos De estar apartado Amén Nosotros necesitamos Estar apartado Pero necesitamos Algo más también Amén Aleluya Se mueran los aménes ya Se mueran los aménes ya Aleluya Y al matiador A padre Dice que las diez Eran santas Porque eran apartadas Y las vírgenes Pero dicen que Entre estas Diez vírgenes Había cinco Insensatas Cinco rebeldes Amén Cinco que no obedecían Pero había cinco Que obedecían Amén Y en la iglesia Ve lo que pasa Hay un montón de gente Desobediente Y rebelde Amén Pero hay un poco Que son obedientes Amén Que escuchan La voz de su pastor Amén El chiste No están en la iglesia Todos los días El chiste Viven en obediencia Y sometidos A la palabra de Dios Amén Amén Otro punto importante Dice que las diez Tenían lámparas Díganle al que está a su lado Las diez Tenían lámparas Ay Dios mío Díganse mi hermano Las diez Tenían lámparas Y usted sabe Que significan Las lámparas Las lámparas Significa Las palabras de Dios Dijo el rey De mis lámparas A mis pies Tus palabras Amén Y los rey A mi camino Amén O sea que La Biblia representa Una lámpara Amén Y estas diez Eran santas Eran apartadas Y las diez Tenían lámparas Las diez Se sabían la Biblia Amén Usted no sabe Esa gente Que se sabe Toda la Biblia Pero no le gusta Obedecer Amén Ay Dios mío Se me fueron Las de izquierda Por disimular O te digan Amén Aleluya Gloria a Dios ¿Diviertas Amén? La Biblia Esa es la muerte Esa es la muerte Que hay gente Que nos alaba Aquí hay gente Que parece que está Amando Que le pasa a usted No adorando De la gloria A la mano Se lo pere Ay que ando cansado Ayer no te se sabe Si te adorador No que ando enfermo Ayer no te se sabe Si te adorador Porque cuando todo está bien Cualquiera le adora Hasta los mutanos Le adoran A ver Usted no ha visto mutanos Cuando levantan la clave Gracias a Dios Dice Si usted adora a Dios Cuando todo está bien Usted está igualito A lo que fue Ay se me fueron Los aménes Ay Dios mío Y a su nombre No hay tantas piedras Todavía Aleluya Cuando el pueblo Del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Cuando usted no tiene Su boca cerrada Y viene dándole gloria Entonces la gloria Sabe que pasa La atmósfera del poder Se manifiesta Amén Porque cuando hay alguien Que le alaba Dice Dios Ahí me están invocando Y él se hace presente Por eso es que Cuando le adoramos Que se estimula Que Dios que llega Amén Y a su nombre Dice que la tierra Tenía lámparas Pero aquí es donde Llega el gran problema Que dice que Una sola toma Un poquito de aceite Conformista Usted ha visto Hay un montón de gente Conformistas En las congregaciones Que dicen Yo no fumo Yo no bebo Yo no camino Ya bañando Yo no camino En fiestas de palanda Y se ha conformado Con este gran partado Pero no ora Pero no ayuna Pero no busca a Dios Pero no se llena De la gloria ¿Qué le está pasando a usted? Usted está apartado Lléngase la gloria Yo también Lléngase el poder Lléngase la actividad Yo siento a Dios aquí La gente está conforme Con estar apartada Y este tiene que llenarse Del poder Porque usted tiene que tener Algo muy claro Que el evangelio No es religión El evangelio El poder de Dios El evangelio Trae sanidad El evangelio Trae milagros El evangelio Te cambia El evangelio Te da poder El evangelio Te da actividad El evangelio Levanta a los paralíticos El evangelio Levanta a los muertos El evangelio Le arranca Toda tarde Las tinieblas Y establece El poder de Dios Amén Entonces Miren que Las otras cinco Dice que eran prudentes Llenaron sus lámparas Y tomaron sus vacías Llenas Dice Aleluya Y dice que Al tanto estar esperando El esposo El esposo Se tardó Y cabecearon Cabecearon todas Dice Amén Pero dice que A la hora de la noche A las cinco A la hora de la noche Y las otras Quedaron encendidas Porque hay algo Que hay que enfocarnos Amén Que la vida del Señor Hay que esperarla Con paciencia A que usted piense Que Él no viene Él viene Amén Usted sabe Que la noche Significa tinieblas Y este mundo Está lleno de tinieblas Y la noche Está avanzada El esposo Tarda Pero Él viene Dice lo que está a su lado El esposo Tarda Pero Él viene Tiene tiempos difíciles Para la iglesia Y usted tiene que estar Lleno del poder de Dios Si no No va a poder resistir Viene persecución Para los cristianos Que predican el evangelio Amén El evangelio del poder Y sabe que Usted tiene que tener Unción del Espíritu Santo Para oír Si es posible Por causa del evangelio Como lo hacía La iglesia primitiva Y aventaban los leones Los decapitaban Pero ellos estaban Corriendo el lengua Han entregado el Espíritu Ellos quisieron Vamos a la presencia De Dios Pero ahora Los cristianos En esta pandemia Era lo que más miedo tenían Porque no estaban Llenos de la presencia De Dios Un cristiano Que le tenga miedo A la muerte Es un cristiano Para mí Le iba a volver A reconciliar ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Dios Hemos vencido a la muerte Porque el que la venció A ver yo no me voy Cuando la muerte llega No me voy Cuando yo Va a ver eso Y me voy a derribar Le adora a usted Para que quita a Dios Para que quita a Dios Yo soy el pueblo De Dios De este lugar Yo siento el marco De este día Dios Que cubre este pueblo Que cubre este lugar Aleluya Entonces dice Que las otras Dijeron Dame No Esta opción No se puede dar La opción Hay que pagar un precio Amén Ayuno y oración Porque dice Dios busca adoradores Que le adoren en el espíritu Y en verdad La gente quiere adorar A Dios en la carne Y por eso La pereza Les diga A las congregaciones La gente no quiere Botar el pueblo Volviendo en la carne La carne no se somete a Dios Y mucho menos Le va a adorar Como él se lo merece Amén Dice que andemos En el espíritu también Y que oremos En el espíritu Pero los hemos conformado Con el Carlos Dios perdona Cuida a mi familia Cuida aquí Cuida allá Yo me voy a dormir Que yo descanse En paz Y me despierte mañana Que tú me bendiga Que tú me guardes Hemos disfrazado la oración De esas cuantas palabras Que le decimos a Dios La Biblia me dice Que la oración Es lo más poderoso Que tiene un cristiano Entonces si es Lo más poderoso Que tiene un cristiano La oración No son cuatro palabras La oración Es de sentir La gloria de Dios Y empezar a declarar Sanidad Empezar a declarar Que nuestra familia Nuestra casa Es para Cristo Decajar En el noble De Jesús de Nazaret Que toda obra Antiniebla Sea derribada Amén 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 Que Dios está dentro De nosotros Y cuando Dios está Dentro de nosotros Que se agarre Lo que se pone al frente Porque tenemos la roca Que Cristo Es su adentro El cachota Con nosotros Reparte Para el pueblo de Dios Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Amén La gloria de Dios Dice que mientras Aqueas Iban Viene la esposa Amén Estamos en los últimos tiempos Yo no sé usted Si le voy a caer Del 20 Es que hay mucha gente Y muchos piñanos Que nos están esperando A Dios ¿Saben por qué? Porque están demasiado cómodos Tengo cable en la casa Tengo un ténel De 65 pulgadas Tengo puente en el banco Tengo wifi Tengo la comida del mes No quiero que venga Dios Así estoy bien Mi hermano Este mundo está así Medio desbaratado No desbaratado De un solo ¿Saben por qué? Porque la iglesia sigue aquí toda vida El día que Dios Venga a enterrar a su pueblo Este mundo va a ser un caos Porque son 21 juicios Que vienen para azotar la tierra Aquí no se va a mantener En pie El hombre ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios Va a descender Sobre este planeta tierra Palabra de Dios dice Por cuanto ha guardado mi palabra Amén Para que no dice rótulos ¿No? Es el que guarde Es la palabra de Dios Por cuanto ha guardado mi palabra Yo te guardaré Amén Del día que yo he de probar A los guardadores de la tierra O sea que Dios Antes de castigar Al mundo Viene a tener a sus escogidos Viene a tener a los que sufrieron Por amor a Él A los que predicaron la palabra Ante con enfermedad Adoraron Ante los que no sé Esos que se murieron Adoraron y diciendo Trinca es Dios Todopoderoso Honra a ese Dios Dios lo viene a creer Dios lo viene a creer Nosotros vamos al cielo Porque lo prometió Y si Él lo prometió Entonces prepara Iglesia Amén Deja de estar viendo tele Todo el día Como cualquier mundano Deja de estar en redes sociales Todo el día Como cualquier mundano Empieza a buscar a Dios Suelta con la razón Del mundo Y cae humillado Durante tu presencia Porque lo que hay Alguien que se humilla No hay alguien Que es rey saltado Fueño de la gloria Desde la puerta Desde la pereza Del diablo No veas que se va a usar De aquí Aquí está la gloria de Dios ¿Ustedes piensan que Dios No quiere levantar Profetas de este lugar? ¿Ustedes piensan que Dios No quiere levantar Evangelistas Levantar pastores? Dios está que se revienta Por bautizar la iglesia Con el Espíritu Santo Y luego Más que antes Amén Pero el problema Dice el Señor Que no hay gente Que se humille Delante de mi presencia Hay gente que dice No, es que si yo no trabajo Me muero ¿Qué le pasa a usted? Nuestro Dios Provee lo necesario Quizás no te dé la abundancia Pero te va a sostener Si tú buscas El reino de Dios primero Si vamos al reino De Dios primero Y su justicia Dios está obligado A suplirte en tu casa Amén Pero como estamos Buscando la añadidura primero Nunca hacemos nada Nunca prosperamos Ni en la vida física Ni en la vida espiritual Espírase a usted Y prosperar En la vida espiritual Y Dios le va a añadir Lo que usted necesita A su vida física Y a su familia Amén Hay gente que Vamos a ayuno mañana Nada más que mañana Yo voy a trabajar También a Dios Por 150 pesos Eso es lo que cuesta A su Dios ¿Ah? No mi hermano A Dios hay que darle En primer lugar Por encima de nuestros hijos Por encima de nuestra esposa Por encima de nuestra familia Él se merece el primer lugar Él se merece el primer lugar Y si Dios está en primer lugar Hay solución para tus problemas Hay salida para tu enfermedad Alabados Alabados el nombre de esos Mucha gente que vive llorando todo el tiempo Y diciendo Dios no me sana Dios no está conmigo Es que Dios no está con pagos espirituales Y eso que es Dios Usted sabe que los pagos Que llama la gente Aquella gente que no trabaja Que no hace nada Que solo para arriba y para abajo Se lleva Pues un pago espiritual Aquella gente que no ora Que no ayuna Que no busca a Dios Nuestra fe tiene que tener obras Y hay gente que no viene A poner la cabeza Que Dios lo sale Pero no ha hecho nada Para que Dios se manifieste Ay Dios mío Se pusieron serios Y a su nombre Y a su nombre Seguimos aquí Desde que Dios me levantó A prestar su palabra Me dio dos cosas El mensaje que te vas a llevar En estos últimos tiempos Es un mensaje de restauración Y de salvación Primero empieza con mi iglesia Y después Predica el evangelio Lo que está acá afuera Amén Porque el juicio Tiene que empezar por la casa Amén Lo tenemos que arrendar nosotros Tenemos que ser libres nosotros Para libertar a otros Tenemos que ejercer a los otros Para sanar a otros Tenemos que llenarlos Del poder nosotros Para llegar el poder a otros Primero de Tesalonicenses Terminamos el primer capítulo Temprano todavía Primero de Tesalonicenses Primero de Tesalonicenses El mundo se acaba El mundo se acaba Aleluya En este mundo Ya nadie va a poder vivir El problema es que la gente Se ha conformado Porque siempre que se muere una persona Allá está en el cielo Te voy a decir que sí Si así fuera Yo no estuviera predicando El evangelio Amén Si usted se muere sin Cristo Se va al infierno Pero si usted se muere en Cristo Está descansando Hasta el día Que Él se manifieste Pero ahora toda la gente Que se muere Se muere un borracho Allá está en el cielo Se muere una prostituta Allá está en el cielo Se muere un hombre homosexual Allá está en el cielo Allá está en el cielo Y de ella me cuida un ángel Eso es lo que los ha enseñado De la religión Amén Esto es un montón de tonterías Que salgan del infierno Si andate Eso no me dice la Biblia Ni la Biblia católica Ni las tonterías Que creen ellos Amén Y a su nombre Dice la palabra Del señor Así primero De los solonicenses 416 Y si no me crees El que es religioso Ahí busquen Su Biblia católica también Busquen en su casa Primera de los solonicenses 416 Y póntelo lenta Ahí está un poco choco Porque el señor lo hizo Con voz de mando Y con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Amén No dice los muertos cualquiera Dice los que sean muertos Creyendo en medio de la gloria Los muertos en Cristo Resucitarán primero Amén Luego nosotros Dice Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente Con ellos en las nubes Para recibir al señor En el aire Y así estaremos Siempre con el Por tanto Alentados los unos con los otros Con estas palabras En la dificultad Usted recuerde Esta palabra Que Dios prometió Volver Amén Dí a su nombre Dí a su nombre Dí a su nombre Dí a su nombre Miren lo que dice la palabra de Dios Porque el señor mismo Con voz de mando ¿Sabe qué significa Con voz de mando? Con autoridad ¿Y sabe qué? A nadie más se le ha dado autoridad Sino que a Jesús El hijo de Dios A él se le dio autoridad Dice la palabra En el cielo En la tierra Y lo que está debajo de la tierra Oh santo Espíritu de Dios Él le arrebató La cabeza De la madre Y a la muerte Cuando a la muerte Se va a llevar una alma Tiene que pedir Permiso De la gloria Porque a él Se le dio autoridad Y dice Como te mando Amén Porque si se habla De autoridad No hay nadie Con más autoridad Que Jesús De Nazaret Amén Se me fue Dios te bendiga Ay Dios mío Dios te bendiga Amén Yo sé que lo es Madre está viendo el reloj Amén Allí en quebrada A las 3 de la mañana Juegan la disco Y la gente enojada Porque la habían apagado Y usted está viendo el reloj En un hombre y las 7 Y esta hora Era con Dios vivo Y esta hora Era con usted Que tiene el poder A toda la gente Que nada le cuesta Oh santo Espíritu de Dios Mi alma Que al lugar Dios va Alabados El nombre de Jesús Aquí sea la gloria Cortero de Dios Príncipe de Ema Ereo de la tribu de Judá El rey de gloria Te adoro Te exalto Adórenle Y sigue diciendo Con voz de arcángel Usted sabe que significa Un arcángel Es uno de los que lideran Las tropas de los ángeles O sea que cuando él dice Con voz de arcángel Dice yo voy como líder Y no hay un líder más poderoso Que Jesús de Nazaret Dice que con voz de arcángel Con voz que viene Liberando desde el cielo Con voz que viene Liberando desde el cielo Y los pies Como los agentes del diablo Viene a rescatar a su iglesia Viene a levantar a su iglesia Con poder de la lactoidad Y con el liderando del cielo Aleluya Aleluya Ni los mismos cristianos Ni los mismos cristianos Respetan cuando están predicando La palabra del Señor ¿Qué le pasa a usted? Enfóquese acá Cuando están viendo a ustedes Le hablan Y usted Espérate Pero cuando están Hablando palabra de Dios Le agarra la plática De la del diablo Amén Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Yo siento que lo que Dios En este lugar Yo no sé si es Pero aquí está el santo De la vez Paseándose en este lugar Aleluya No tiene mano